Mourinho atendió a los medios de comunicación tras el último partido del Real Madrid en China y explicó cómo se había planteado esta pretemporada. Hablamos en inicio de pretemporada, que tenemos una pretemporada para cumplir, por un lado con objetivos deportivos de crecimiento de equipo, donde yo iría a ser mucho más exigente por ser segunda temporada. También quiso explicar todo lo referente a las molestias de Sergio Ramos. No he pensado bien la pretemporada en este sentido. Se han hecho los exámenes en Los Ángeles y se pensaba que estaría ya en condiciones de seguir. Ha jugado en Leicester todo el partido y pensábamos que todo bien. Al final, no sé, viajes, avión, este campo muy malo, entrenando aquí dos días con el partido de hoy. Vamos a ver, vamos a ver. Falta una semana para la Supercopa, dos semanas para el campeonato, el campeonato más importante. Ya veremos qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias!